Si ya estamos en el juicio oral, ya el anterior 15 se instaló la audiencia, entonces el día de hoy debería continuar esta audiencia. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, lo que nosotros esperamos es que el sistema judicial aplique lo que corresponde. En este caso, la gobernación está pidiendo seis años de cárcel para estos traficantes por destrucción y deterioro del patrimonio natural. Toma en cuenta de que existen más otras denuncias, incluso por redes sociales, ¿También se hace una verificación? Hemos identificado algunos casos en los que también se está ofreciendo comprar derivados de animales silvestres y hemos hecho ya las denuncias correspondientes en los casos de los que hemos tomado conocimiento en la fiscalía. ¿La gente tiene que entender que esto tiene cárcel? La gente tiene que entender que nuestra fauna es nuestro patrimonio natural y que de nuestra fauna también nosotros dependemos, nuestra vida depende de ello. Y evidentemente esto, el hacer el uso indebido a la caza, el acopio, la compra, la comercialización de especies y derivados silvestres, es un delito y tiene cárcel.